A consideración de la Cámara, aprobado. Cuatro, orden del día. Punto uno, elección de las autoridades de la legislatura de la provincia. A, Vicepresidente primero de la legislatura. B, Vicepresidente segundo de la legislatura. Tiene la palabra el diputado Bernis. Sí, señor presidente, de acuerdo a lo estipulado por el reglamento interno y en función a la proporción de la representación de cada bloque político y a lo hablado con los presidentes del bloque, es que vamos a proponer la ratificación de las actuales autoridades. Al señor Vicepresidente primero de la legislatura, al diputado Carlos Amaya, en su persona, y como Vicepresidente segundo, al diputado Rubén Rivarola por el bloque del Partido Justicialista frente a todos. A consideración de la Cámara, aprobado como resolución número uno del veintiuno. Dos, fijar días y horas de las reuniones de la Cámara de Diputados para el periodo ordinario de sesiones dos mil veintiuno. Bueno, diputado Bernis. Gracias, señor presidente. De igual manera, lo conversado en labor parlamentaria es para ratificar también el día y horas que venimos teniendo y que se fijó por el periodo 2020. Es decir, sesión los días en jueves, pudiendo resolverse a través de labor por alguna circunstancia, los días miércoles o viernes también. Es moción, señor presidente. A consideración, la moción del diputado Bernis, ha aprobado, queda sancionada como resolución número dos del dos mil veintiuno. Punto tres. Fijar día y hora en que se escuchará el mensaje del señor gobernador de la provincia, contador público nacional, Gerardo Rubén Morales, de acuerdo a lo establecido en el artículo ciento ocho, inciso C, del reglamento de la legislatura de Jujuy. Diputado Bernis, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. También nos hemos hablado en la labor parlamentaria y en los bloques políticos, para fijar el día jueves primero a horas nueve, el día del mensaje del informe que dará el señor gobernador de la provincia a este poder legislativo y a través del mismo a todo el pueblo jujeño. Así que es moción, señor presidente, para invitarle al señor gobernador que dé su mensaje el jueves primero a horas nueve de la mañana. A consideración de la Cámara, si lo se vota. Aprobado, queda sancionado como resolución número tres del dos mil veintiuno. No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión. Perdón, perdón. Diputado Cuellar. Gracias, señor presidente. También es mi... Es decisión del bloque, a pesar de que no está en la orden del día, a los efectos de ratificar la autoridad de nuestro bloque de diputados como presidente al diputado Alberto Bernis. Es una ratificación del bloque, así que a conocimiento de la Cámara nada más. Bien. No hay más temas para tratar, se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.